El Cementerio de la Recoleta Muy buenas a todos, estamos en el cementerio de la Recoleta Ahí está Cristian ¿Qué viste acá? Un par de... Ah, acá con la familia Parece que tranqui Arrancamos bien, mirá Y acá tiene la fecha 20 de agosto de 1958 ¿Cuánto me da? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Fua, monta Pará, pará, y abajo hay más Sí, abajo hay más Abajo hay más Y bueno Tienes acá también Ahí está toda la vista Bueno, seguimos Acá nunca... O sea, vine una vez con la escuela en quinto grado, pero... Nunca vine acá porque sé que está lleno de gente y no me gusta mucho Es un lugar re turístico este Estamos en el cementerio de la Recoleta ¿No? Bueno, esto está re abanado, amigo Wow Y esto de... De bronce ¿Qué viste? Me dio una mano El personal administrativo, técnico y obrero César J. No sé quién es 5J Uh, pará Se le rompió el techito Está re abandonado este Lo bueno es que esto es grandísimo Agarré todos los que hay acá dentro Uh, mi celular ¿Qué? Que es grandísimo Mirá, acá se robaron las placas, qué gente maldita Mirá, está tecleando Está de toda la familia Y se ve que era de buen beber en la familia Él tenía un cuadrame No, acá viene el chilo, descargan acá dentro Toda la familia Mirá, está agarrado con Con precinto Wow, es turbio No, no se le rompió No, no, no No, no, no No se le rompió No se le rompió La familia de Badorrego Es ahí que cacho de construcción acá vení, acá está el mapa, yo estoy dando vueltas usted está aquí ok, estamos en el 2, 3, es grandísimo ¿cuántas imágenes tiene dentro de la tabla? es grandísimo bueno, sigamos hay una imágenes estamos en acá donde está Barrego mira, está el cajón ahí y abajo hay muchos más, toda la familia eso es el mapa el mapa es un minuto de arañas ¿qué está viendo? mira, está en profundidad y tiene comodidad Juan Coelho es grandísimo es enorme mírate este se levanta así para arriba ¿qué? todos los militares son así la vas a encontrar en este lugar general Benjamín Víctor son así como muy detallistas son todos militares, sigo acá sí que hay muchos militares pues están de aquel lado familia José Razio igual gente mucha plata para hacerse todo esto toda esta construcción es mucho dinero wow está ahora con alambre tira, caerá que baja un choc, un niño este es para la Margarida pues todo el día todo el día está bajando y todo el día lo que pasa es que toda la familia es la Margarida 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 y por qué Usted sabe más de sangre Vamos allá Ay, mirá, un niño Wow, no sé Le ponen Un precinto, porque son unos que se abren Y la gente entra, se ve Caconcitos Como de niños Uh, mirá esa Esa, esa que estoy viendo ahí, toda rota Esa es viejísima Tiene un ángel arriba, a ver Un ángel Un ángel A ver, ahí voy ¿Qué viste? Son diferentes los ataúdes Sí, mirá que Este y este, nada que ver Es como más gordito, mano Ahí se, nada Eso va a todas las familias Mirá, ya hay un par de vajillas Es que esto es de familia en familia Mirá todos los cuerpos que hay acá Son como ocho días acá Y sigue eso que no cuento los de abajo Acá vieron a romper, qué lástima A romperen el vidrio Y encima hicieron grafito Negros de mierda No te veo No te veo Las imágenes como que te miran Está en total abandono esta No te veo 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 Wow Es muy reciente ¿Qué hizo ahí? Ferro Martínez Alvarez No sé Uy, este está destrozadísimo Vos te necesitas Este es viejísimo Vamos a ver Cómo está la puerta Mirá, está con cinta No me toquen Ah, acá no hay nadie A limpiar nada Acá están las últimas Qué fástica Uy, este está baqueteadísimo Están todos los cajones No, se rompieron las Tipos de estantes Las estantes Te cayeron uno arriba al otro Uy, no, este está destrozadísimo Uno arriba al otro Unión símica radical Si, no sé Está agarrado abandonado Acá también No, este está Ahí tiene los Bueno, acá están Bastante bien igual te llevo Esta es la que han de ser otro viejo ¿Eh? Este también es el viejo viejo Es muy antiguo, ¿no? Mira, tiene planta en el techo Está bien Estamos en alguno de los esquineros Estamos hablando de... ¿De qué? ¿Qué viste? A ver... Oh, este está arruinado amigo Se cayó la estatua Se cayó la estatua, mirá Y ahí tienen las familias Y allá abajo están todas las familias Allá están las familias El dibujo y todo Y encima acá quisieron entrar Se lotaron con un piolín Bueno, seguimos recorriendo el cementerio De la recoleta La idea este es... Es más paseo Porque está lleno de gente por todo lado Mira, me voy a dar vuelta Para que vean que... Cada vez que miro por un lado hay gente Bueno, para allá no hay nadie Porque estamos en un esquinero A propósito, me vino un esquinero Para no cruzarme gente Pero... Está lleno de extranjeros, ¿no? ¿Cuándo está la... La entradita, Cris? Cinco... Cinco lucas Cinco lucas al extranjero, Nicola Lo rompe el cul Vamos a ver Cinco mil pesos Para el extranjero Piso residente de 1800 Y bueno... Argentino... Gratis ¿Qué pasó acá, amigo? Aplicame ¿Qué hizo yo? ¿Se que viene capaz? ¿Y en gran estuvo atrás? Nos rompieron todo Acá atrás No 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 Amigo, pero esto fue un choque o qué? Acá, mirá Se nos puede caer en nosotros ¿No? ¿Se puede caer? Ah, no, mirá Se defiende en cualquier momento, tío Hace... Pla Pla Encima lo tenés ahí, ¿no? Bueno Y creo que voy para allá, vamos a... Asi Marca va a ser Marca va a ser Marca va a ser Marca va a ser Coates Marca va a ser ¿Y alguien esta? ¿Que es esto? El cuarto secreto ¿Cuál? El pelado Don Jorge Atucha El cuarto secreto Hay mucha gente de poder Político, gente de dinero ¿Tiene un muñeco? ¿Ese? Si, un muñeco Este me pinta muy cajero automático Este es peligroso Creo que no lo rompieron Este está abierto Este está abierto, hay una moneda de un peso ¿Dónde? Hay una moneda de un peso Ahí abajo Agárrala No, dice Acá está la moneda Hay una moneda ahí No tiene valor No me di cuenta de que ese era el No, 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 no Bueno, vamos para otro lado Encontré esta tumba Este lugar ¿Quién es? La familia Romero No, no, no Pero algo que vi Es que la gente le tira dinero Ahí se enfoca adentro Ahora no se enfoca adentro Ahí está Miren la valla Allá abajo es 50 Allá hay más dinero De 100, de 200, de 100 Y eso no es nada Si enfoca acá abajo Mira Chapolin ¿Estás viendo? Sí Tiene más plata que yo este Qué grande Bueno, no sé quién habrá sido este Sí, pero está partido a la mitad O sea, tiene No sé, pero le tiran dinero a esta tumba No sé por qué No, 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 yo no lo conozco Ahí es Romero Pero bueno Todas las tumbas de este lugar recoleto tienen Mucha historia Pero Homenaje del Jockey Club Arturo Bullich Y acá se robaron la placa Mirá esta No, esta es terrible No sabés Wow Qué buena cruz Símbolo Amazon Símbolo Amazon es ese Y ahí viene Amazon Cruzamos a encontrar los Amazon Wow Estamos en la tumba de Vicente López Y al lado el General Lavalle ¿No? Acá está el General Juan Juan Lavalle Cuántas estatuas que hay, Dios Un montón Juan José de Laquía Guau Es grande este cementerio Yo no lo... No me acuerdo que vine cuando era chiquito pero... Es grandísimo Está lleno de turismo Y bueno, son muchos pros el que hay acá Gente importante de Argentina Y gente de mucho dinero Pero como estoy viendo Mirá este No, este es terrible Mirá Este es de voto Pero no sé si es nuestro de voto o es nuestro de voto ¿Partolomé de voto? El nuestro es de San Antonio de voto ¿San Antonio de voto? Claro, el nuestro es de Antonio Antonio, bueno, no sé Este es el nombre de mi Mirá la casa, eh La casa, la... Perdón La construcción que tiene este muchacho acá ¿Quién es? Mirá, acá se rompió la puntita Ahí tiene mazón ¿Eh? Tiene un buba ¿Es un mazón? Tiene un buba El carril Familia del carril Sí, mirá, te das cuenta por la P y la X Mirá Tomás que sea este bubo del carril Mirá, mirá este dibujo, mirá ¿Ves? Las iniciales Acá, mirá mi solar XP Y arriba otro dibujo, dejándolo ¿Dónde está teniendo? Está teniendo algo en la mano, no sé qué Un papapón Sí Wow, está horrible Wow, wow, wow Bueno, veníamos caminando Veníamos caminando Veníamos caminando nomás bien Estábamos buscando Al muchacho Sabella Que es mazón Pero necesitábamos hacer algo más turbio De la familia Arauco Así que... No hice así por enfocar Se hizo así Dije... Bueno, hay un huesito ahí abajo No sé si se ve Allá Bueno, mejor que no se vea Hay un hueso ahí Bueno, y arriba Hay un huesito, ¿Ves? Bueno Y de golpe Mirá eso Chapulín Returbio Una cabeza ahí Sí Un par de huesos Un polacrí Un número Tengo una escápula, ¿No? Sí Ah, boludo Y se ve la cabeza allá Returbio, amigo Fue lo más fuerte que encontramos No pensé que iba a ver Se iba a ver así de simplita Porque es un lugar que... Que es turístico Pero bueno, returbio Returbios Ah, ya está el de... Bueno, a ver, sigámosla El de Carlos Pelipini está atrás Que es el que... Hay mucho Es un cementerio donde están todos los prócer acá Tanta gente es muy... Tiene mucho poder adquisitivo Tiene mucha... Mucha plata Mucho de foco Por favor No, pero este de acá es terrible Acá hay otro que vimos recién Este me mata Vas caminando y de golpe está bien Un cajón acá Un cajón acá Un re turbio, bolota Sí Quiero llevar Te va a entrar Bueno, las tumbas que tiene el cementerio acá en la Recoleta son terribles Terribles Las arquitecturas, las estatuas Es una locura este lugar Yo no, o sea, vine cuando era chico Pero no recordaba que fuera tan así No, está buenísimo ¿Eh? Lucas González, tenés ahí una cabrera Mirá esta Mirá esta estatua Mirá esta, ¿no? Mirá esta, ¿no? Los Ángeles ahí Ah, está horrible Me larga la calle Ah, este se la voy a enseñar a poco La millaneda Este es el municipio, ¿no? Un municipio, ¿no? Un municipio, ¿no? Un municipio Nicolás ¿Mitri? ¿Qué es esto? El billete de 2 pesos, ¿te acordás? ¿El billete de 2 pesos? Claro ¿El ligote? El ligote, claro Imaginate que si reencarna Mitri Que dice, muchacho, ¿en qué billete me pusieron? Ah, el de 2 pesos El de 2 pesos, ¿no? Es bueno existir La familia va a dar La tumba de Eva Perón Y en este marido, ¿qué servire de Eva Perón? En este marido que servire de Eva Perón Su posicionamiento me va a dar el 54 Ah, no, no 1952, 26 de julio 1982 36 Eh 36, oh 30, 30 años 30 años No jodan Ah, le gustaba la actividad Bueno, esta es la tumba Diego Me pone hasta Los cositos de votación Ah, los cositos de votación La gente le pone cosas Fotos De hecho hay una foto de papelón La gente le pone cosas Bueno, vamos